Barrios unidos, vamos a cantar ahora Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora Hemos estado en la búsqueda con los movimientos sociales Que han encontrado una metodología de trabajo Para brindarle a las comunidades populares, a los jóvenes Opciones frente a los equivalentes a la droga y la violencia Que el joven en temprana edad encuentre una opción En la cultura, en el deporte, en la vida ciudadana En la lucha social, en la lucha revolucionaria Que se conecten con su vida y le de perspectiva, horizonte Positivo Los programas del Movimiento por la Paz y la Vida Tienen diferentes objetivos Uno de ellos es la consolidación de espacios y territorios de paz En nuestros jóvenes, en nuestros niños Nosotros debemos crear la nueva transformación socialista Hoy en día estamos demostrando que nosotros sí podemos Quienes conocen el espacio antes y ahora Se dan cuenta de que sí podemos hacer lo que nosotros queremos Hoy tenemos una cancha de paz Digna para el sano esparcimiento y recreación De todos los caraqueños y de todos los venezolanos Los recursos de esta parte están cada vez más al servicio De los proyectos para la vida